¡Cose, cose, cose! Todo el día cose que cose en el telar Y de noche baila que baila en el solar Más bailando baila que baila a este compás Y cosiendo cose que cose para gozar ¡Cose, cose, cose! Más bailando baila que baila que baila a este compás Más bailando baila que baila que baila a este compás Más bailando bailando baila que baila a este compás